Música Que la gente vea que hay una idea de una idea verdadera de lucha una idea verdadera de manifestación en contra de todas esas acciones que vienen demeritando la calidad de vida de los mexicanos Bueno, fue una convocatoria que hicieron ciudadanos que están formando un movimiento nacional en contra de la carestía de la vida y el mal gobierno pero aparte la acogió el PT y el PT se pronunció por encabezar esta marcha y ayudó a la información a los volantes a los carteles y bueno nosotros como como diputados del pueblo pues quisimos encabezar porque la gente se queja mucho la gente está expresando en la calle en todas partes que ya están cansados de que los precios de los productos básicos suben a cada rato que el huevo, la tortilla que todos los productos alimenticios están subiendo hasta en un 100, 200 o 300% y provocado por el alza de la gasolina producido por el alza del gas doméstico y lo más terrible el ataque que tenemos de la Comisión Federal de Electricidad tan terrible ahorita en que cada día sube más la cuenta por pagar en la luz en este caso entonces nosotros pues bueno estamos teniendo lo que ustedes ven aquí es una respuesta de ciudadanos libres no hubo acarreados no se empleó ningún recurso para acarrear a ninguna gente no hay ningún fin partidista es un es el fin de que le hagamos una un llamado a la sociedad para que levante la voz para que no nada más se queje y se lamente sino que le vemos la voz en reclamo a de que lo que está pasando es injusto no es posible que Tabasco por Tabasco pasa el agua que produce la energía eléctrica de este país no es posible que debajo de nuestras tierras esté el líquido el motor que mueve todo este país el petróleo si producimos el petróleo sin embargo pagamos la gasolina muy cara muy cara no es posible que Tabasco produzca el gas y exactamente cada mes esté subiendo el gas y no es posible que los ciudadanos de este estado tengamos un estado tan rico tengamos un estado tan productor de muchas riquezas y no haya empleos y la gente no gane bien entonces ante eso tenemos que nosotros elevar la voz pues porque no podemos permitir seguir permitiendo que nos sigan que se sigan burlando de las necesidades del pueblo ¡Gracias!